Súper bien, súper bien porque antes vivía donde mi mamá y ahora vivo amplia, mi hija tiene su cuarto, ya tengo mi cuarto, tenemos, bueno, por lo menos una casita para sobrevivir hasta que Dios nos mande a buscar. Ahora que tiene su solución habitacional, ¿alguien le pidió que se inscribiera para ayudarla con su casa? Para nada, yo no pertenezco a ningún partido, tengo más de tres años de estar inscrita, no inscrita en ningún partido, no nadie.